Vamos al centro de la capital porque la red de veeduría se pronuncia sobre la demanda que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso del hacker Sepúlveda. Ricardo, regreso con usted y adelante con la información. Carolina, me acompaña precisamente a esta hora Pablo Augustos, presidente de la red de veedurías, para hablar sobre este tema, la investigación preliminar, doctor Augustos, acá en la Corte Suprema contra Álvaro Uribe por el caso del hacker. Como lo anunciamos en primicia a través de este medio, justamente la Corte Suprema de Justicia nos ha dado razón en el sentido de habilitar una investigación para determinar la posibilidad de abrir formalmente un proceso contra los parlamentarios Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal. Se trata de un hecho sin precedentes en la medida en que es la primera denuncia que tiene una ritualidad contra Uribe, por un lado, y segundo, la rapidez con que la Corte ha actuado. ¿Qué pudo establecer usted en este momento que ha estado acá en la Corte Suprema? En primer lugar, la Corte pidió la certificación al Congreso de la Condición de Parlamentario, llegó con fecha 29 de septiembre, fue recepcionada, se decretaron las pruebas de interrogatorio de Sepúlveda, se está trasladando la documental que obra en poder de la Fiscalía y existe abierta la posibilidad para que la red de veedurías de Colombia Redver se constituya en parte civil y actúe de manera activa dentro del proceso. Doctor Bustos, muchas gracias. Carolina, la información que tenemos a esta hora desde la Corte Suprema de Justicia en el centro de la capital del país, continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. El director de la Policía aseguró que les llegó la hora a los ladrones de celulares en la capital. Esta declaración se da luego de dos operativos contra los centros de comercio ilegal de telefonía móvil. El director de la Policía Nacional General, Rodolfo Palomino, dijo que los operativos en contra de los celulares robados es una estrategia para que los delincuentes no se burlen de la justicia. Yo creo que ya le llegó la hora a aquellos que venían, digamos, como buscando la manera de burlar esa persecución a quienes están cometiendo estos hurtos a celulares. Además, Palomino admitió que la Casa de Pereira, conocida como la Casa del Terror, fuera una casa de pique. Se ha encontrado una casa en donde han habido algunas evidencias, en donde llamaban a las personas a pedirle cuentas dentro de una organización criminal. Es solamente eso, pero de ahí a ir a señalar que se trata de una casa de pique, hay una diferencia que no se corresponde. Las autoridades departamentales adelantan el proceso de extinción de dominio al inmueble, en donde fueron capturados cuatro personas, entre ellas un menor de 15 años. Ocho familias de la capital le exigen al distrito que no los expropien sin que la empresa de acueducto les pague lo que les prometió por sus predios. Ocho familias del sector de Parto Rubio, al norte de Bogotá, dicen que la empresa de acueducto los quiere despojar de sus predios. No, a mí no me ha reconocido como poseedor del lote que llevo 22 años, en ese lote llevo 44 años en este sector. ¿Por qué la van a expropiar? Porque declararon este recolector de aguas, lluvias como quebrada. En el 2008 el acueducto reconoció a los habitantes como propietarios y llegó a Noquerdo para comprarle los lotes. Es una cosa que no se pudo hacer. Pero en 2009 un fallo del juzgado 33 civil ordenó su expropiación. En vista que no hubo arreglo alguno en la negociación directa, el demandante expiró la resolución número 1179 de 3 de diciembre de 2007, ordenando la expropiación del inmueble por razones de utilidad pública e interés social. El acueducto dice que la única propietaria del lote es la señora Anaelia Araque, quien vendió a las ocho familias y no reconoce a los nuevos propietarios porque el lote nunca se desenglobó ante catastro ni legalizó la venta. Pues sí, yo no, porque yo les vendí. Claro, es que sí se llegó a un acuerdo, pero en el 2008 le conciliaron con unos 30 millones, pero no les pagaron. Pero sí reconoce el pago de la factura mensual. Se repaga gas, se paga codensa y acueducto. Los residentes de Pardo Rubio exigieron al acueducto reconocer el pago del lote.